El próximo viernes, la Escuela Secundaria Agustín Martínez Romero será la sede del concurso de ortografía. Recibirán alumnos de la Zona Media y la Huasteca Potosina, según lo manifestó el director de la secundaria, Roberto Rocha Calixto. Sí, gracias. Miren, la Zona 07 del Sistema Estadual Regular, que abarca desde Tamazunchale hasta esta Zona Media, vamos a tener un concurso de los que ya se tienen programados, ¿verdad? Este es el concurso de ortografía. Todos los concursos tienen un objetivo, ¿verdad? Potenciar al joven, ayudarle a desarrollar todas las facetas que pueda dentro de su campo educativo. Entonces, este concurso van a participar todas las escuelas secundarias de la Zona 07 a desarrollarse el próximo viernes 20 a las 10 de la mañana aquí en el Auditorio Villas de Santa Elena. Entonces, la invitación para que estén por ahí presenciando esta actividad, ¿verdad? Mira, se piden dos por grado, dos por escuela. Entonces, vienen alrededor de algunos 40 jóvenes, más o menos. Sí, de hecho, nosotros hemos estado en Valles, en Tamazunchale, en la capital, en San Luis Potosí, participando en los diferentes concursos. Ustedes saben que a lo largo del año hay una serie de concursos de canto, en este caso de ortografía, de matemáticas, etc. Y, por último, no se piden dos por grado, 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 no se piden dos por grado. Gracias por ver el video